Hola, muy buenas a todos. Soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es. Hoy os traigo los nuevos ATH MSR7B de Audio-Técnica. Como veis, aquí tendríamos los MSR7B más de cerca. La construcción es muy parecida a su hermano el MSR7, pero comentaros que en esta ocasión los han aligerado bastante de peso en el MSR7 teníamos 290 gramos, en esta unidad tenemos 237 gramos, así que por lo general para escuchas más largas va a ser bastante más cómodo llevarlo en la cabeza. La construcción, como veis, bastante buena. Lo que son las copas son metálicas, la propia diadema del auricular, comentaros también que va por pasos, lo podemos ajustar perfectamente. Lo que es la diadema tiene el mismo colchado que en el MSR7, pero sí que es verdad que en vez de ser tan redonda es más ovalada. Entonces esto hace que se ajuste aún mejor a la cabeza y también en conjunción con sus almohadillas, que en esta ocasión tenemos más espacio para la propia oreja e incluso el mullido a mí personalmente me gusta más. Con lo cual en general la comodidad va a aumentar bastante y comentaros también que en este nuevo MSR7B el propio cable va a los dos auriculares, en el MSR7 solo iba uno de ellos. Esto se hace para evitar el retardo, es decir, si normalmente el cable va por un auricular, tiene que llegar al otro, se produce un retardo, mientras que si van los dos auriculares a la vez, este retardo es prácticamente cero. Y básicamente esta es la opción por la que se decantan normalmente los fabricantes de auriculares de más alta gama. Así que como veis, la construcción sigue siendo bastante parecida al MSR7 original, pero han añadido mejoras como mayor ligereza, almohadillas más grandes y más mullidas e incluso la propia anatomía del auricular se ajusta mejor a la cabeza. Como veis, aquí tenemos uno de los dos cables que vendrá con estos MSR7B, en este caso es el de jack de 3.5 o también llamado mini jack y como veis está codado en L para ser más resistente y usarlo perfectamente con nuestro reproductor y como veis también tendremos el conector a las copas que en este caso lleva dos conectores, uno a cada copa y recuerda mucho a lo que es un conector MMCX de auriculares SINIAR pero en este caso el conector propiamente dicho lleva más longitud, es más largo entonces nos encontramos ante un cable propietario de la marca. También comentaros para que veáis cómo iría introducido en el propio auricular es bastante sencillo, simplemente lo introduciríamos sobre el click y ahí ya estaría seguro y si queremos retirarlo simplemente con tirar como veis bastaría. También es importante comentaros que en esta ocasión en el cable de 3.5 milímetros no se incluye manos libres ni control de volumen como si lo hacía el modelo anterior esto para mí es un aspecto negativo más que nada porque podríamos usar nuestro móvil sin sacar el propio dispositivo del bolsillo manejar los del propio mando pero también comentaros que el mando del MSR7 original tampoco era para tirar cohetes era un mando de un solo botón y yo por lo general prefiero los mandos que llevan tres botones para volumen, reproducción, etc. pero bueno es una característica que tenéis que tener en cuenta que esté en un modelo no lo vais a tener disponible y aquí os presento otra de las novedades de este MSR7B y es su cable balanceado que viene incluido en la caja el conector como veis es el Pentacon de 4.4 milímetros como veis aquí disponemos de cinco polos es un cable balanceado y tendremos la fase positiva y negativa tanto del canal izquierdo y derecho como la masa del propio auricular y comentaros también que lo he estado probando con su cable de Pentacon sí que es verdad que no os puedo decir que haya notado una mejoría lo que sí que os puedo decir es que si tenéis un reproductor Sony o incluso un Fio X72 que se le puede poner el módulo que lleva balanceado para Pentacon vais a obtener por lo general más potencia que en la salida normal así que si queréis aprovechar este extra de potencia y de volumen hay que tenerlo en cuenta pero como os comento yo no he notado ninguna diferencia mejor de sonido así que podéis utilizar tanto el que viene normal como este Pentacon sí que comentaros que el Pentacon es un conector que por ser más grande por tener un diámetro mayor os va a aguantar mejor el tema de torsiones, tirones, etc así que ya lo dejo a elección de cada uno si usar su cable normal o este balanceado que también os lo incluye por último mostraros otro de los accesorios que vienen incluidos con este MS-R7B y es su funda de transporte como veis en esta ocasión no es rígida y es bastante peculiar ya que al abrirla tenemos dos compartimentos en primer lugar tendremos un compartimento que va más en el exterior y es para ordenar y almacenar los propios cables y otro compartimento más grande, su parte más interna que básicamente nos serviría para transportar los propios auriculares ahora voy a proceder a ponerme los cascos para que veáis como quedan en la cabeza como veis se ajustan bastante a lo que es la anatomía de la cabeza es un conjunto bastante más cómodo y bastante más ligero que el MS-R7 original y en general como veis incluso moviéndome quedan bastante en su sitio son bastante cómodos no aprietan mucho la diadema así que en general es una experiencia bastante satisfactoria en cuanto a las especificaciones técnicas de este MS-R7B comentaros que la impedancia son 36 ohmios y la sensibilidad 101 decibelios esto básicamente nos va a permitir moverlo desde cualquier dispositivo ya sea un portátil, reproductor MP3 o incluso conectar a nuestro televisor no vamos a necesitar ningún tipo de amplificador aunque sí que es verdad que un buen DAC o un reproductor de calidad también nos va a mejorar un poco el audio y son unos auriculares que se lo merecen en cuanto a su perfil de sonido comentaros que es bastante similar al que ya teníamos en el MS-R7 pero con un par de cambios que se hacen notar sobre todo el impacto en grave es un poco superior yo la verdad es que lo he agradecido bastante y por otra parte el agudo se relajó un poquito esto nos va a evitar ciertas sibilancias sobre todo con malas grabaciones y en general como os comento tiene un perfil más tirando a cálido en el MS-R7 sería un poco más tirando a analítico de esta forma es más disfrutable con más número de géneros como pueden ser el rock, pop, electrónica e incluso el jazz o el folk nos va a dar un buen resultado en todos ellos comentaros que la escena es una escena media es decir, no es de los auriculares que más escenas van a dar pero posiciona bastante bien los instrumentos nos da bastante definición así que en general es un auricular bastante polivalente que va prácticamente bien con cualquier género que le echemos y nos va a dar una calidad de audio bastante buena comentaros que a día de hoy este MS-R7B está conviviendo con el anterior modelo el MS-R7 que en su inicio es decir, cuando salió al mercado el MS-R7 costaba lo mismo que cuesta este MS-R7B y que se prevé que con el tiempo acabe descatalogándose y se quede solo este modelo ante la pregunta de cuál de los dos merece más la pena yo sinceramente me quedaría más con el MS-R7B sobre todo por dos puntos la calidad de sonido a mí personalmente me gusta más me gusta más cómo ha quedado el auricular con ese impacto extra en grave y han relajado un poquito los agudos con lo cual la escucha se vuelve más agradable más cálida e incluso es compatible con más géneros y otro punto que me gusta destacar es la comodidad es un auricular que se ha aligerado en peso y las almohadillas son más grandes así que en general nos queda un conjunto que es más cómodo llevar en la cabeza sobre todo si vamos a estar usándolo muchas horas seguidas la comodidad es superior y para mí en sonido con estos dos puntos que os he comentado que han corregido se queda un perfil mucho más todoterreno y mucho más adecuado para muchos géneros musicales diferentes personalmente os recomendaría estos MS-R7 para aquellos que buscáis un auricular que no sea excesivamente caro ronda los 250 euros y que busquéis que sea polivalente con muchos géneros musicales diferentes y además os da una buena comodidad incluso se puede hacer un uso de ellos tanto en casa como por la calle así que como os comento es un auricular muy polivalente que cumple muy bien y que os va a hacer disfrutar de vuestro audio muchas horas pues nada hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta os recomiendo contactarnos por teléfono al 960-622-670 y yo mismo me cargaré de atenderos un saludo y hasta el próximo vídeo